¿Qué tal amigos de youtube? Estamos de vuelta en otro vídeo, me demoré un poquitito en subir algunos vídeos, si ustedes se dan cuenta, si se fijan, acá atrás mío, yo estoy modificando el taller, o sea, estoy remodelando mi taller, ustedes pueden ver que tengo el tablero colocado acá atrás, pero me falta poner las herramientas y acomodar un poquito, por eso estoy medio atareo, tengo el taller hecho un despelote, pero bueno, no quería tampoco dejar pasar tanto tiempo, en el vídeo pasado vimos cómo roscar en caño de epoxi y en caño galvanizado, pero no quería dejar el tema cerrado, el tema de la rosca, y le quería traer algo básico, les quiero aclararlo, es un tema básico, si no, yo les voy a explicar ahora, pero es un tema básico, de lo que es el mundo del roscado, o sea, las roscas que ustedes pueden hacer, para algunos trabajitos que quieran hacer, algún invento, o ampliar por ahí, su salida laboral, si ustedes laburan por su cuenta, para lo que ustedes quieran, pero es un vídeo básico, después ustedes van a tener la posibilidad de buscar otro tipo de roscas, como ya les voy a mostrar ahora, y poder empaparse más, en el caso de que, hagan un trabajo más amplio, como por ejemplo, tendría que ser, el tema de la tornería, que ahí ya es otro mundo más amplio, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a hacer dos roscas, vamos a hacer primero, vamos a hacer una roscas, interna, de, un cuarto, con un macho, vamos a hacer el agujero, y vamos a hacer la roscas, y después vamos a hacer una roscas externa, en un perno, vamos a hacer una roscas externa, de 316, con una tarajita, acá, creo que se está viendo, se debe estar viendo, acá tengo la, 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 por favor ahora, vamos a hacer el agujero, y vamos a hacer, la roscas, y vamos a hablar un poquito, como les dije recién, el tema de, la parte teórica, para que vean que el tema de la roscas, es un tema, bastante amplio, roscas, no son 1 o 2 las que hay, sino que hay, un montón de cosas, y aparte, en el trayecto, porque por eso, decidí hacer el vídeo, para que ustedes lo puedan hacer de la manera correcta, y no cometan el error que cometí yo, yo, yo ahora, cuando empecemos el vídeo, si empecemos a hacer el tema de la roscas, les voy a mostrar cual fue, el error que cometí yo, no hace mucho tiempo, y eso le provocaba, que rompí, cualquier cantidad de machos, entonces, ¿quieren verlo? vamos a verlo, y vamos a ver como, como pueden hacer la roscas bien, como tienen que ser, vamos a verlo, bueno amigos, acá estamos, vamos a empezar a ver, el tema de la roscas, cuáles son las dos roscas, que más, más van a usar ustedes, o sea, las más conocidas, cuáles son, la minimétrica, y la widur, la minimétrica, como bien dice la palabra, está basada en milímetros, y la widur, está basada en pulgadas, esos son los dos, tipos de roscas, que ustedes, más van a utilizar, de estas dos, tienen, la minimétrica, van a encontrar, la minimétrica, normal, es un poquito más gruesa, y la métrica fina, y con el tema de la widur, les va a pasar lo mismo, van a encontrar, la widur fina, y la widur, normal, que vendría a ser un poquitito más gruesa, ahora bien, no son las dos únicas roscas, o tipos de roscas, que ustedes van a encontrar, las rocas son, un montón, hay un montón de roscas, y estas se, denomina, o están, o están diferenciadas, por series, que es esto, les ponen, acá les traje, yo ahora les voy a mostrar bien en la tabla, pero yo ahora, acá les traje, ven, están denominadas por, una combinación de letras, esta, que puede ser una letra simple, se está viendo bien, puede ser una letra simple, o una combinación de letras, ven, y cada combinación de letras, indica, que tipo de, que tipo, de rosca es, ahora, como yo, esto yo lo imprimí, ustedes no lo van a ver acá, pero después, yo les puedo mandar el archivo si quieren, esto se los, se los, lo traje para, para que vean más el tema de la denominación, que yo sabía que le iban a poder ver, esto no lo iban a poder ver, pero bueno, pero, lo que sí hice, fue traer, en la tabla, mía, espero que, se esté viendo ahí, que se esté viendo bien, y si ustedes pueden ver, tienen la descripción, ahí, esto no se fijan, porque es la descripción en inglés, esta es la descripción, esta es una, una norma estándar, bueno, ahí dice ángulo, y acá dice el símbolo, o lo que viene a ser la serie, entonces ven que dice, M, M, E, G, E, G, M, M, F, M, J, G, R, y si ustedes se fijan, por ejemplo, si nosotros miramos la G, venimos a la descripción, y en la descripción dice, rosca isoparatubos, cilíndrica, no estanca, en el caso de la, de la G, y vamos a la R, a la R, dice, rosca aparatubos, cilíndrica, no estanca, antigua, y así todos, o sea, si yo voy para arriba, van a ver que tengo, espero que se esté viendo, van a ver que hay un montón, acá está dividido en dos, en dos tablas, ven, ustedes ven esa tabla ahí, yo sigo para arriba, termina una, y empieza la otra, ven, estas son todas las roscas que hay, y todas las denominaciones, y acá van a encontrar todas las denominaciones, o sea, todas las, todas las series de roscas que, de rosca que hay, y ahí van a encontrar el, el significado, esto por si lo quieren, quieren ustedes esplazarse un poquito más, el tema de las roscas, para que sepan, que, estas dos que yo voy a mostrar hoy, o las que vamos a hablar hoy, no son las únicas rocas que ustedes van a encontrar, ahora bien, ligado a esto, o sea, por qué les explico esto, porque va a pasar así, si yo tengo que hacer una rosca, vamos a suponer, como vamos a hacer nosotros ahora, que vamos a hacer rosca, vamos a hacer rosca, en un metal, en un pedazo de metal, vamos a hacer una rosca interna, de un tornillo de, un cuarto, o sea, vamos a hacer el agujero, y, después con el macho, le vamos a hacer la rosca, ¿qué pasa? yo necesito saber, qué mecha usar para esto, para poder hacer esto, y acá es donde yo, les comentaba, a la finalización de la otra parte, donde yo les decía que, yo cometía, siempre cometí, un error, pasó así, yo, los primeros machos que tuve, me los dieron, me los dejaron de herencia, una serie de cantidad, un familiar que ya fue asesino, me dejó, y en ese momento, erróneamente, me explicó, por ahí a lo mejor, hay quien lo hace, y le sale bien, yo cometí el error, y en ese momento me dijo, si vos querés saber, cuál es la mecha que necesitas, para hacer, una rosca, un agujero, como vamos a hacer nosotros acá, simplemente busca una tuerca, y, fijate que la mecha entre, justita ahí adentro, y con eso, es suficiente, esto es erróneo, o sea, si tienen suerte, les puede llegar a servir, yo les digo la verdad, lo hice durante mucho tiempo, y el resultado que tuve, fue que rompí machos, a rolete, cuál es la forma correcta, la siguiente, vamos a dejar esto por acá, si ustedes se fijan, yo descargué, yo descargué, de, esto me lo tengo descargado de internet, y yo se lo puedo pasar si quieren, yo tengo acá, por ejemplo, en la rosca, en Whitworth, ven acá está la denominación, por eso le digo la serie, por eso, por eso yo se los expliqué, para que si se encuentran con esto, con esto, que las tienen todas, si, que si no se acuerdan, pueden ir a una tabla, o alguno donde puedan ir, verificar, y poder comprobar, que es lo que, que es lo que están leyendo, entonces, en esta tabla, lo que yo hago, es buscar, por ejemplo, en el caso de este, buscar un tornillo, que yo sé que esto, que es rosca Whitworth, porque es pulgada, y me va a decir, vamos a suponer, yo busco acá, un cuarto, yo busco acá, un cuarto, donde está la de un cuarto, y me va a decir, yo no me traje los antiguos, pero, vamos a buscarlo, acá está, dice un cuarto, yo no sé, si lo van a hacer a ver ustedes, dice un cuarto, y acá me dice, el diámetro, que tiene el tornillo, y en esta última columna, que es lo que me está diciendo, la medida de la mecha, la medida de la mecha, en este caso, es una mecha de, 525, espero que lo estén viendo, ahí, dice, una mecha de, 525, entonces, lo que yo hago, es buscar, consigo, una mecha de 525, que es la que están, las que se venden en el mercado, y con esto, podemos hacer la rosca, y no van a tener, ningún tipo de problema, primero, que van a saber, que el agujero, es el correcto, y segundo, que no van a tener el problema, que tuve yo, que rompía, macho, rolete, entonces, entonces, ustedes se preguntarán, que pasa, en el caso, que yo quiero hacer, rosca, en un perno, o sea, si quiero hacer un tornillo, pasa exactamente lo mismo, si yo quiero hacer rosca, en este tornillo, necesito saber, la medida, que tengo que darle, el tornillo, de acuerdo a lo que, yo vaya a poner, o sea, de acuerdo a la rosca, que les voy a poner, o sea, si yo quiero hacer, como en este caso, que voy a hacer, una rosca, de 316, necesito saber, la medida de este, para que, para que no quede, muy libre, o sea, muy poquito dibujada, que no quede muy profunda, pero que a la vez, no se me clave, y no pueda, por ahí, o se me togarse, o se me rompe, o estropiemos el, la terraja, entonces, saber, cuál es la medida ideal, del, perno, que tengo que usar, para, si quiero hacer un tornillo, por ejemplo, en este caso, de 316, cómo vamos a hacer, exactamente lo mismo, esta tabla, que yo les mostré, que ustedes no lo van a ver, pero esta tabla, que yo les mostré, si ustedes se fijan, para, depende, lo que ustedes quieran hacer, ya sea, una rosca métrica, una rosca Wilbur, o cual sea, si a Ruiz Bolfín, o Wilbur Buesa, en esta tabla, lo que van a hacer, es, lo que va a hacer, es darle, la medida, que tiene que tener el perno, para que ustedes puedan hacer, una rosca de, en este caso, como en este caso, estoy, voy a hacer yo, una rosca de 316, yo, las traje, las traje, le vuelvo a repetir, traje esto, yo traje esto, pero cuando, me quedó demasiado cortito, demasiado chiquitito, entonces, no, no, no van a alcanzar a ver nada, pero si alcanza para, yo creo, si ustedes se fijan, van a ver ahí, acá arriba, por ejemplo, van a ver ahí, que está dibujado un perno, un pernito, ahí dice el diámetro, como que figura, el rebaje, eso muestra que es el, el diámetro que tiene que tener, para la tarjeta, o el, diámetro de rosca, que nosotros querramos hacer, bueno amigos, eso es, básicamente, como tienen que hacer, para, ustedes, poder hacer, la rosca, ya sea, en un agujero, una rosca interna, o una rosca externa, en, un perno, como este, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, esto, funciona, para cualquier cosa, que ustedes quieran hacer, si traen, si tienen un tubo, si tienen un fierro macizo, más grueso, para cualquier cosa, si tienen que hacer rosca, acá, o sea, una rosca interior, en una chapa como esta, que esto no es una chapa, es un fierro, o, en algún otro lado, en estas tablas, te van a encontrar, todo, todas las medidas, o sea, la medida de la mecha, para una rosca interna, y la medida interna, externa, cuando van a hacer, cuando van a trabajar, con las tarrajitas, van a hacer una rosca externa, que ahora nosotros vamos a hacer una, entonces, esta, vendrá a ser la manera correcta, de que ustedes puedan hacer, roscas, ustedes, y que no tengan, ni les pase lo que pasó a mí, que yo rompía macho a rolete, o sea, me llegó un momento, que era terrible la cantidad de macho que rompía, por hacer las cosas así, medio a ojo, no, está todo reglamentado, o sea, ustedes pueden buscar las tablas, y las tablas le van a decir a ustedes, cuál es la mecha que tienen que usar, de acuerdo a la rosca, que ustedes quieran utilizar, que ustedes quieran utilizar, ahora bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a, yo iba a empezar por esta, pero vamos a hacer una cosa, vamos a empezar, vamos a empezar por esta, vamos a empezar por esta, vamos a hacer, acá tengo la, de 3.16, entonces, vamos a empezar por esta, en esto, vamos a hacer exactamente, que lo hicimos con los caños, no lo dejemos así, vivo, porque si lo traje, va a costar mucho agarrar, yo traje acá, que no sé si la van a ver, lo más que pueda acá, yo traje la moladora, no sé si se va a estar viendo, creo que se está viendo ahí, si no, lo arrimo un poquito más, y que vamos a hacer, acá en el borde, le vamos a hacer lo mismo, que hicimos con el caño, vamos a hacerle un pequeño biselado, bueno amigos, ahí viene, yo creo que se debe estar viendo ahí, el pequeño biselado que yo le hice, ahora lo vamos a agarrar, acá en la morza, vamos a fijar lo que esté, lo más derecho posible, espero que se esté viendo, yo generalmente uso, como en el otro, uso aceite de máquina, aceite de máquina de coser, ahora lo quise traer, la verdad, que no lo encontré, lo llevé a trabajar el otro día, y no sé dónde lo dejé, pero no lo vamos a poner, le voy a poner doble, 40 o un, o un, o un, este, lubricante parecido, a esos que vienen de envasado, como para lubricarlo un poquito, y le vamos a poner un poquito en la aterraja, y que vamos a hacer, vamos a ponerlo, lo más derecho posible, acuérdense que estas tarrajitas, tienen un biselado, es igual que la otra que yo le mostré, el otro día, hay un lado de estas tarrajitas, que tienen un biselado, hay uno que es raso, y hay otro que es biselado, entonces lo vamos a poner, lo más, derecho posible, y le vamos a ir dando, hasta que agarre, y le vamos a poner, y de esta forma podemos hacer, nosotros podemos hacer el largo del tornillo que querramos, podemos hacer, solo, el extremo, para que alcance la tuerca, o podríamos hacerlo, bastante, como para que nos quede, un tornillo más, más largo, vamos a ponerle un poquito más de coso, ¿ven? yo creo que ahí, se tiene que estar viendo bien, lo que estoy haciendo, esto yo lo voy a hacer, un poquito extenso, como para que se vea, nos pasamos bien, ¿ven? y ahí pueden ver ustedes, que, ya nos va quedando, yo quiero hacerlo, hacer bastante, largo, para que, para que, ustedes también lo puedan apreciar, ahora cuando terminemos, que se hizo bastante, se le hizo bastante rosca, bueno, ahí lo vamos a sacar, y ahí pueden ver ustedes, que queda la rosca, perfecta, perfectamente bien, vamos a ponerle el tornillo, ahí está, ahí pueden ver ustedes, que queda, la rosca ya hecha, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a hacer el otro, vamos a hacer el agujero acá, que ya saqué la medida de la mecha, vamos a hacer el agujero, y vamos a hacer, la rosca, con el, con el macho, la rosca, y ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ahora vamos a hacer la rosca interior la vamos a poner ahí echarle un poco de lubricante y el tornillo que es el que vamos a poner y vamos a empezar con la rosca lo ponemos bien derecho esto es lo mismo que lo otro siempre les conviene ir no tratar de dar todas las vueltas y hacer la rosca de una, sino que ir de a poco y volver y un consejo que les doy si lo que van a hacer el paso es métrico que es finito más todavía vayan dándole de a muy poquitito y vuélvanse como para que vaya arrastrándola que vaya arrastrando la viruta se toman un tiempito sin apurarlo y le van poniendo y le van poniendo le van poniendo el lubricante este es un poquito fino pero yo tardí el otro o me lo olvidé en lo que estaba trabajando pero si no el aceite de máquina es un poquito mejor porque es un poquito más grueso y listo y ahí pasó ahí ustedes pueden ver que pasó y listo y listo ahora lo vamos a sacar lo vamos a sacar lo vamos a limpiar un poco y probamos el tornillo y pueden ver que queda perfectamente bien y vemos que nos queda la rosca perfectamente bien después le pueden pasar un cepillo de acero o algo por tenga cuidado porque hace algunas virutas pero ustedes pueden ver que queda muy muy bien bueno amigos espero que les haya gustado esto fue todo por ahora es lo que les quería mostrar espero que les haya quedado un poquito más claro el tema de la rosca que les sirva el video les sirva como guía o como orientación y que sepan que hay una manera estandarizada de hacerlo que pueden buscar ciertos datos tener ciertos datos tampoco se lo tienen que borrar en la cabeza que lo tienen todos anotados en en unas planillas en donde van a poder hacer buenas roscas y no van a tener problemas de que se les va a romper los machos ni que van a tener problemas de de que van a perder realmente bueno amigos si les gustó comenten denle a la campanita compartanlo para que les avise cuando estén yo estoy subiendo videos prometo que esta vuelta voy a tratar de no demorarme tanto y bueno comentenme lo que les gustó y bueno amigos nos vemos en el en el próximo video chau amigos gracias eh a la tierra y no